bienvenidos fanáticos del oxígeno estamos de nuevo en pixel fox en este juego el que yo más adoro y más quiero oxígeno no incluido en esta ocasión vamos a adelantarnos o más bien no adelantarnos bueno adelantar un poco el juego eso sí pero me refiero a que hoy vamos a concentrarnos en esto en intentar intentar porque de verdad esto me está costando más trabajo de lo que pensaba vamos a intentar generar acero metal como le quieran llamar y empezar a aprovechar este espacio de aquí para crear nuestra fuente de energía ok aquí tengo que dejar claro muchísimos detalles como por ejemplo que tenemos que buscar una forma de transmitir todo este calor a un punto también tenemos que extraer esta agua y convertir y sacar sal ok tenemos que refinar esto va a requerir pero muchísima muchísima energía así que vamos a esforzarnos un poco por este lado en crear muchas baterías no me importa que sean baterías buenas de hecho pueden ser todas estas cosas horribles de aquí cuánto gasta esto 1200 de hecho creo que nuestro cable normal ni siquiera aguanta esa cantidad de energía 40 kilobytes es muy poco mil mil doscientos y no va a ser suficiente vamos a requerir cables más gruesos eso tal vez también signifique que tengamos que gastar mucho más metal más de lo que esperaba más de lo que me hubiera gustado este lugar basta pero en llamas se los aseguró y por supuesto las ruedas porque si no no vamos a poder generar toda esa energía tal vez y sólo digo tal vez esto debe haberse construido en un lugar con más aire es muy probable pero oye ya es algo ok de hecho vamos a ser un poco más ambiciosos y estaba mejor vamos a construir una de carbón que les parece que echando ahí los kilos pero esta no es nuestra mayor prioridad no tiene mayor prioridad de la 5 está bien no urge lo que sí vamos a ir necesitando es una forma de pasar temperatura aquí tenemos que mantener este espacio caliente constantemente caliente constantemente caliente que qué tipo de detalle este sería bueno obviamente es metal estoy considerando lo mira aquí y aquí no más les juro que con eso estoy satisfecho y esto ya está listo cerámica vamos a poner unas 20 piezas supongo que debe ser más que suficiente lo vamos a poner a nivel 9 y tenemos que esa cosa de ahí no se queme ok no sé si ya tenemos pelaje la alegría se siente en mi corazón perfecto donde vamos a poner esa puerta estoy considerando usar esa puerta aquí arriba saben chicos crear una puerta de aire de de líquidos e intentarlo pero yo creo que lo ideal sería bajar más intentar investigar que nos espera en este inframundo si es un inframundo sólo quiero que lo sepan aprovechando además ya tenemos esta pequeña puerta aquí de aire o sea ya podemos continuar un tubo y hacer nuestro centro de expediciones aquí abajo y si eso vamos a hacer hay que planear esto bien porque si no sale será doloroso para empezar esto así es más creo que me aventaría un poquito más abajo algo así tal vez si bajará espero que baje no lo sé no lo tengo claro pero el chiste es que aquí tienen que pasar vamos a ver si funciona dejaré que avancen ellos solitos y ya me dirán sí 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 continúen continúen esto nos va a servir para destruir todo esto ok tengo la intención y de hecho sería muy buena idea poner un lavabo aquí por cualquier cosa esto donde sería el mejor lugar para ponerlo supongo que aquí ok con muy alta prioridad bueno ahorita todavía no porque no urge pero entendemos el punto no el chiste es que aquí cuando ellos salgan de trabajar no quiero que nadie entre con gérmenes a la base no debe haber otro punto de acceso en todo el mapa todo aquel que pase por aquí lo tiene que hacer con ese motivo bien oh cierto seguro ya aprovecharon hacer la cafetera no tiene energía que triste investigación como vamos no nos habíamos quedado ni siquiera recuerden que no nos habíamos quedado eeeh o ah todavía le falta excelente eso nos deja en buena posición por supuesto un 8 aquí un 8 aquí y un 8 aquí no estaría nada mal para empezar ahora esto de aquí tenemos que trabajarlo tantito tendríamos que poner un tubo en donde en donde pues para empezar por donde tendríamos que meter esto aquí vamos a tener que hacer dos caminos así es este de salida aislante por supuesto y este aquí en donde vamos a poner un desagüe ok va a salir agua muy caliente y espero que sin gérmenes y en un futuro utilizar esta agua para filtrado espero ahhh toda esa situación se pone intensa pero miren aquí ya hay oxígeno en teoría ya pueden respirar aquí vamos a ver como les va mmm sigue sacando pimienta pero oye por lo menos esta fresco porque hay agua ah el hielo el hielo el hielo claro tenemos que limpiar todo esto y limpiar todo esto quien esta en alto estres Steve si sabíamos que esto iba a llegar a pasar en cualquier momento que podríamos hacerle a Steve para que estuviera más tranquilo su propio cuarto sigue encontrando como barracas que te parece tenemos que bedroom comfy bed eso es lo único que nos falta una cama una cama cómoda para él también tenemos que limpiarlo lo olvidaba en cuanto puedan en cuanto pueda con Steve yo creo que vamos a tener que hacer una sala de masajes ya sé esto es un desastre no lo voy a negar ni siquiera lo voy a intentar ocultar es obvio que esto es un desastre pero pronto podremos hacer trajes así que digamos que me lo paso yo mismo bien oh tan cerca tú puedes, tú puedes, tú puedes es rapidito corta cabello, corta cabello, corta cabello ni siquiera voy a ir a ver eso eso bien estamos en buena posición hey perfecto todo metal bienvenido aquí aquí ya casi estamos por supuesto que conectar esto a corriente lo cual me suena que vamos a tener que poner este cablezote nooo, no es necesario aquí tenemos un cable más que suficiente listo, ya tiene energía eso nice oigan esto es buen trabajo esto se va a empezar a calentar pero que da miedo efectivamente de hecho tal vez deberíamos empezar a apresurar un poco este de aquí duerman angelitos duermas oigan ¿alguien no vino a dormir en la noche? ¿quien no vino a dormir? ah, no, cerro, lo olvidaba, te fox y ya no duerme ahí esa no es su cama ¿cómo vamos de oxígeno? me huele a quemar ¿no? decentes, muy decentes miren esto ya pronto trajes, no se preocupen escasez de comida eso dices y eso es verdad ahora que lo dices supongo que unas cuantas barras pastosas si, veo que no es problema de aquí y literalmente nos estamos quedando sin comida vamos chicos, apresúrense a hacer esto por favor yo requiero metal de hecho ¿qué tanto podemos hacer? no estoy muy seguro ¿han trabajado esto? de hecho sí, según esto ya está entonces no nos queda más que refinar hierro hierro necesitamos hierro, osea lime limo hierro y carbón refinado que no vamos tan mal de lime, veo que estamos en muy mal número solo 10 kilogramos necesitamos más acero acero de hecho voy a poner por siempre siempre, siempre que tengamos y hierro tenemos que refinar unos cuantos no se preocupen, no se preocupen ustedes lo van a hacer muy bien, ya verán y pronto nos vamos a poner a picar todo esto a picar, a picar, a picar primero vamos a quitar estas algas y por supuesto estoy esperando que pique todo esto ya ya hicieron esta situación de aquí, listo, solo a la izquierda aquí nada mal, esta planta de hecho se ve muy contenta tal vez nunca la, no, si la tengo que quitar odio tener que hacer eso, pero es necesario este va bien por la temperatura todas estas plantas de aquí están muy a gusto por la temperatura obviamente cuando abramos esto, eso se va a arruinar un poco y aquí tenemos otro geyser interesante obviamente luego soltar toda esa agua aquí no me conviene porque no es agua pura un volcán no importa pasada de prioridad 9 a este también si es que la alcanzan y por qué tenemos un pedazo de listo, solucionado, no tenemos cable ahí algún bug habrá sucedido para que se mandara un cable por ahí suelto peces Paco, x, muy aburrido los peces Paco ok, ya voy a empezar a aumentar la presión aquí un 7 creo que estaría bien así estaría muy bien para empezar a convertir el limo en esta parte la temperatura ya se empezó a pasar de hecho mira se trasladó del 30 de aquí que estaba entrando a 40 aquí a un lado ok, por eso como que bajó, pero no pasa nada esta agua está todavía en muy alta temperatura, no es para consumo humano o sea, lo pueden usar, pero no va a ser muy sano para ellos estoy preguntando si debería poner más plantas aún estoy preguntando muy en serio supongo que ahora que sé que ya tengo agua para invertir puedo empezar a cerrar esta parte puedo hacer esto 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 y poner algunos hidrocuitivos aquí creo que así estaría muy bien un par de lámparas y ya con eso empezar a tener aquí alimentos de mejor calidad vamos a ver si lo hacen, no los voy a forzar ahorita me urge esto este es nuestro objetivo del día de hoy, ok? recuerden chicos, este juego es por objetivos bien miren, me encanta como trabajan estos también me encanta como se asfixian y miren, el estrés baja eso quiere decir que no nos está le está yendo tan mal a nuestro querido compañero nada mal yo creo que ya me puedo mandar a picar todo esto no debería haber ningún problema y vamos a continuar con la escalera hacia aquí abajo iiii, agua sucia será un poco de ñañeras veo que estamos comprimiendo el el cloro aquí abajo ok no es ni malo ni bueno pero tampoco es lo que esperaba pero oye, hay oxígeno aquí poco a poco va a ser más fácil trabajar y hacerlos crecer además de que requiero huevos para las cáscaras, ya saben cáscaras de huevo bueno, continuemos esto se pone un poco serio casi no estoy viendo que utilicen esto a ver, va de regreso y no se la hubo las manos por qué, por qué no lo están utilizando será que no tiene agua a ver si con eso basta aquí están guardando energía lo cual está excelente porque esta máquina la va a consumir la va a destrozar se va a chupar todo ok sigamos con esto dijimos que arte ya vamos a irnos con esta parte la de refinería refinamiento también ya podríamos empezar a hacer unos cuantos cuadros estaría padrísimo para que pudieran tener un ambiente más cómodo siguen sin utilizarlo lo voy a mandar a destruir no sé si esto será una clase de huevo y mejor lo voy a poner acá ok de todas maneras creo que nadie se está contagiado de ningún tipo de virus efectivamente, todo se ve bien la temperatura igual ayuda a que eso se mantenga miren que bonitos se ven todos tan tranquilos con oxígeno he tenido escenarios tan feos en donde puedo ver como todos mueren es horrible de hecho si no hago algo pronto esto va a ser lo mismo gracias te lo voy a poner en prioridad 9 para que siempre se esté generando energía aunque este no es el que genera la energía que estoy haciendo necesitamos esto lo vamos a pasar a 6 y que necesitamos necesitamos esto esto lo vamos a poner a 8 always 8 se puede quedar sin energía tal vez vaya a aprovechar y a plantar más leñamientos creo que es lo mejor por ahora chiste es que no quiero que nos vayamos a morir de hambre sería muy triste que el juego se acabara por esto ok de hecho lo quiero en 8 me urge ok vamos a subirle la habilidad al cocinero porque eso también nos va a ayudar a que cocine más rápido nuestro cocinero este en y si por supuesto le puedo subir más a cocina esto va a aumentar nuestro porcentaje de comida al día gracias gracias vas bien Eli vas bien tú estás haciendo un excelente trabajo Eli ciclo 79 a punto de llegar al 80 nice vamos a ir plantando aquí por favor por supuesto aquí también ey 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 oye te quedas quieto un rato no te puedes agarrar y ponerte a flojear aquí estamos en un proceso importante Steve si estás estresado por cierto no lo estás dímelo pero no te quedes así parado ustedes lo vieron chicos fueron testigos yo lo vi flojear creo que le voy a quitar su marina de hoy algunos dirán que soy muy severo este no vamos aquí me está urgiendo más esto cuanto antes mejor chicos aquí tenemos que ser muy inteligentes tenemos que poner una de estas cosas y poner un poco de agua aquí agua limpia de ser posible ¿de verdad necesitaríamos hacer eso? lo estoy volviendo a considerar híjoles me hace pensar mucho este juego veamos que tenemos aquí elegir un duplicante uy esos son preciosos por desgracia son muy peligrosos de todas maneras traeremos uno no pasa nada hola chiquitín me gustaría que limpiaran ese metal tengo miedo de los efectos que pueda tener esta criatura sobre este espacio que tal si se come metal no quiero que coman metales refinados no es lo que busco pues si todo esto con que está hecho con cobre y con cobre muy bien este tubo este tubo yo creo que ya la van a mandar hacer ahora si oxígeno vamos viendo oxígeno porque sigue sin luz si no dependemos solamente de ese también les puse una pequeña rueda aquí bien aquí yo veo que estamos avanzando si yo estoy muy consciente de que estamos en una situación muy precaria ok pero muy 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 consciente nuestro cocinero sin duda va a venir a trabajar aquí porque esto va a tener todo prioridades altas de ahora en adelante ten cuando estés listo cuando gustes ah está duermiendo se les explica todo cuando estés listo ten por qué duerme más gracias gracias tú dándole duro dándole duro dándole duro no te detengas dependemos de ti para este juego es lo malo de traer muchos duplicantes al mundo que digo son seis tampoco es que sea wow la millonada pero oye esos seis son la diferencia uno es la diferencia siempre todo el tiempo véanlo con una base más filosófica si lo quieren si quieren ok esto ya está casi listo ok lo único que no hay fango pero fango lo vamos a conseguir ahorita eso es lo de menos de hecho creo que voy a intentar vaciarme todo esto ok todo esto lo voy a intentar vaciar tal vez me estoy metiendo en una camisa muchas balas como dicen pero lo vamos a intentar llamero llamero par de tubos chicos un par de tubos no tiene pierde excelente bien se te cascras como siempre aunque tú deberías estar viendo la comida eh ahí sí yo creo que hay una pequeña excepción mira como terminas todas esas partes aquí yo creo que ya lo terminan ahora sí verdad se fueron por la escalera no debí darle prioridad a la escalera dos partes dos partes nos acaba el día chicos aún queda día chicos aún queda día bueno tú sí verdad cerca ok regresas regresas nice nos falta hacer un pedacito se acabó el día los días vuelan qué les puedo decir gracias ya tiene una pequeña criaturita muy bien todos contentos ahora estos pequeñitos de aquí yo los quisiera pasar aquí para que me dieran luz gratuita y no consumir la luz eléctrica que tenemos la cual no está en su mejor posición o etapa pero oigan insistimos somos buena gente aquí estas máquinas aquí ya está llegando a 40 grados centígrados estas máquinas frente a las vamos a cambiar por acero por eso nos surge también esto un tubo solo un pedacito y con arenisca ok tenemos que empezar a meterle agua a esto espero que no genere un vapor y destruya toda esta área sería horrible de hecho sabes qué estas algas llévenselas excelente más tecnología sí 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 dejen de aplaudir trabajen ahora me he vuelto el otro jefe el que no quería ser pero el que tengo que ser para esta colonia bien está listo ahora sí vámonos al fragor de la batalla tenemos que avanzar en esto ok gracias eso fango ya tenemos fango no hay pretexto muy bien veo que se están dedicando a otras cosas también escasez de comida sí lo llevo escuchando toda la partida bien 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 ya deben alcanzar el fango sí ya alcanzan esto tiene prioridad nueve en cualquier momento van a venir a meterle fango nice 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 muy bien sí 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 ustedes aquí excelente perfecto trabajando y poniéndole agua a esta maquinita ok dentro de poco dentro de poco vamos a empezar a tener acero acero puro ok acero que va a venir aquí es más ya puedo ir poniendo lo demás esto esto poco a poco chicos así es como funciona esto con paciencia supongo que aquí también puedo hacer mejor decoración hablando de que ya tenemos un poco más de tiempo libre nuestro objetivo del episodio de hoy ya está cumplido ok ya estamos empezando a limpiar ese fango teniendo algas algas que no van a estar limpias porque por cierto no hemos terminado de crear esto y ahora estoy preocupado de que estén entrando microbios a la base no vemos puntos verdes verdad sí unos cuantos aquí te fox no es por mala onda pero te voy a llevar aquí esperando que te lave las manos ok lávatelas eso gracias y vamos a buscar desinfectar un poco más este lugar ok no queremos esas bacterias aquí esto lo queremos tener al máximo a ver a la izquierda gracias ya pronto ya pronto ya pronto nada mal algas si yo sé que están buscando algas aquí por supuesto vamos a seguir generando carbón requerimos mucho carbón y también vamos a requerir este limo de dónde podemos sacar el limo qué es esto granito roca sedimentaria lejía lejía es básicamente más cloro granito sé que en alguna parte del juego existe el limo esto es arcilla no 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 me preocupes con eso si no me equivoco debe estar más al fondo ok vamos a intentar llegar más al fondo aquí vamos a poner líquido agua y vamos a poner que se que tienen aquí de manera automática que le vamos a dar prioridad 9 por supuesto no me gusta poner tantas cosas prioridad 9 pero a veces es necesario porque quiero que tienen unas gotas ya y luego lo voy a destruir para que esto se convierta en nuestro pasillo de trajes ok toda esta parte aquí va a ser nuestro pasillo de trajes y no quiero que entre nada de estos gases extraños aquí de hecho creo que voy a hacer una línea directa al infierno digo al fondo de este lugar no es un lugar muy bonito toda esa parte de petróleo y por ejemplo de esa agua deliciosa y fresca voy a requerir un poco y cuando digo un poco es un poco mucho hacia aquí ok oh cierto mira pareciera que destruimos el techo un poco tal vez tengamos que poner escaleras para que alcancen hasta arriba espero que se laven las manos lávate las manos lávate las manos lávate las manos ah uff uff pequeños detalles que lo hacen todo no se si con eso baste veamos veamos no se si con eso baste vamos a checar esto esa si información de oxigeno dióxido de carbono y aquí cuenta como vacío pero sabes que vamos a desmantelarte a ti te vamos a pasar del otro lado y esperamos que se llene también de agua ese lado excelente entonces vamos a poner otra tubería por aquí pero esta vez viendo hacia el otro lado excelente y repetimos y ya debería haber una 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 como un vacío de este lado ok por supuesto no tiene nada de sentido esto si no generamos un traje y eso es lo que vamos a hacer a continuación después de ver si nos trajeron comida no pero el oro es bueno no como lo vemos hoy en día pero el oro es bueno ahora si tenemos que generar trajes ahora si tenemos que generar trajes metal refinado ah no se diga más vamos a refinar aquí cobre tal vez cobre es lo mejor unas 10 estarían fantásticas ok oxígeno vamos bien mil casi por todas las por todo el área ok lo mismo vamos a aplicar en prioridad nueva esto tiramos un poco de agua aquí todos salimos contentos esto ya pronto se llenará y empezar a refinar otros materiales y por supuesto aquí ya podemos abrir ok y de hecho yo ya puedo agarrar poner una escalera por aquí y empezar a acabar esto y de paso todo esto esperamos que el agua caliente no vaya a ser un problema tan grande que conjunto con esta agua se nivelen las temperaturas ok lo que no queremos es generar oxígeno contaminado y eso es lo que está pasando justo ahorita es que no alcanza mal diseño de mi parte ahí muy mal diseño de mi parte tenemos que dejar que entre un poco de agua aquí para que el aire no se contamine digo de todas maneras tenemos cloro pero el cloro no es que vaya a ser útil para siempre gracias, gracias, esto es lo que me urge que rompan aquí, aquí, hey, hey, chicos, chicos, tú, te fucks, aquí, 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 ah gracias ah, hablé demasiado rápido solo, solo eso, muy bien, gracias, alguien me escuchó ya con eso basta el chiste es mantener el agua aquí para que no surjan gases raros de hecho, ahora que ya está eso, podemos cavar aquí, aquí, y eso va a caer al agua ok no sé si habrán terminado con los metales, lo voy a probar, vamos a ver si ya tenemos no, aún no nos falta tantito más en 7, en 7, en 7 todo esto de aquí en 7 una composta igual nos vendría muy bien ya creo que la composta la puedo mantener afuera, ¿verdad? no, la tengo que mantener aquí adentro supongo que ya voy a empezar a generar eso, ok de manera momentára las voy a dejar aquí mira, está excelente lo pican y ya no genera gas porque cae en el agua ese es un pequeño tip para todos ustedes pueden hacer eso siempre, ok picar y dejar que caiga en el agua pum, se acabó puedo acelerar más este proceso si pongo una bomba aquí y subo esa agua contaminada hacia el tanque sería un método más rápido pero sería calentar más agua, no sé, seguro si quiero eso este ya se ha convertido en una habitación no, porque nos falta un elemento importante bueno, de todas maneras aquí voy a dejar, este va a ser mi pequeño screenshot de este episodio bien, hoy avanzamos muchísimo ya estamos generando algas y destruyendo limo el cual es agua sucia y llena de contaminantes se va a convertir en agua sin microbios sucia también pero sin microbios, ok porque va a pasar por alta temperatura de esa refinadora ahora, el alga que se genera ese es otro factor el alga que ponen en estos filtros va a salir con microbios eso es algo que no les había comentado y que de hecho, también tengo que admitir, se me había olvidado quiero creer que se va a difuminar rápidamente en el aire quiero creer, no estoy seguro tal vez debería poner un aparato para filtrar eso o dejar de utilizar las, o dejar de utilizar algas, ese es otro método no lo sé supongo que sí voy a empezar a utilizar esto para esta máquina ok vamos a ver si me alcanza para algún metal que sea resistente al calor este, este es muy resistente al calor lo voy a poner de una vez aquí y le voy a dar alta prioridad pero bien, ese será nuestro objetivo del próximo video empezar a transportar agua salada aquí, bueno no agua salada, agua limpia pasada por un refinamiento para luego tener una fuente de oxígeno más estable que la de algas que puede que me genere muchos problemas que no está pasando ahorita bien, hasta el próximo episodio chicos recuerden pueden dejar un like en el video compartilo si ustedes disfrutan de este contenido para ver si alguien más lo disfruta y sobre todo, dejar un like ya lo había dicho ¿no? sí, suscribirse, eso es lo que quise decir ahora sí, hasta pronto bye bye